La televisión ha presentado sin duda una infinidad de momentos tristes, que han causado un gran nudo en muchas gargantas, y si bien es muy difícil seleccionar solo cuatro escenas que han sido las más tristes de toda la televisión, puedo decir con certeza que estas que verás a continuación son las que más se destacan entre muchas. El Chavo del Ocho fue una serie que revolucionó el humor en México, casi el 100% de la serie estaba basada en temas muy cómicos, pero uno de sus capítulos marcó huella en gran parte de la audiencia. En el capítulo se puede ver como El Chavo fue culpado por unos robos que hubo en la vecindad, robos que ni siquiera él había cometido. Después de que se le acusó de ratero, podemos observar como El Chavo, aún siendo inocente, se va de la vecindad, en la cual pasó una infinidad de aventuras. Sin duda un momento muy, pero muy triste. En busca de ser un gran maestro Pokémon, Ash Ketchup pasó por muchos obstáculos, y algunos fueron que tuvo que dejar a varios Pokémones libres después de haberlos tenido consigo mucho tiempo. Sin duda cada que ocurría un acontecimiento de esos era muy triste, pero en lo personal voy a resaltar la separación que hubo entre Charizard y Ash, ya que fue la que causó un mayor sentimiento de tristeza. Y es que solo de ponerte a pensar en que Charizard fue un Pokémon, el cual cuidó desde que era un Charmander, y que prácticamente lo rescató de morir, y después de eso fue el Pokémon con el que más batalló en criarlo, y educarlo, y después de todo eso lo dejó, solo para que entrenara aún más duro. Sin duda la despedida fue algo que causó melancolía a más de una persona. Bo Esponja es una de las series animadas más populares desde hace mucho tiempo, y para no entrar en detalles, sin duda, una escena que hizo brotar las lágrimas de los espectadores, fue aquella que se presentó en su primera película, la escena en la que todos daban por hecho que Bo Esponja y Patricio habían muerto, y pensar que después de tantas aventuras, todo terminaría así. Bueno, al final todos ya sabemos lo que pasó, pero sin duda una gran escena, que en su momento fue muy impactante. Sin duda la escena que más impacto causó en los televidentes de muchas generaciones, fue, es y muy probablemente será, aquella en que Dragon Ball GT llega a su fin. Si bien sabemos que en Dragon Ball y Dragon Ball Z hubo escenas muy tristes, como la muerte de Krillin, de Vegeta o alguna otra, el final de Dragon Ball GT y la forma en que Goku se despide de todas las personas que fueron más cercanas a él, es sin duda el momento que más ha marcado la infancia de una infinidad de personas. Al momento de ver la escena, te das cuenta que todas las historias, todas las peleas, todas las aventuras, etc., han llegado a su fin. Y que la serie que tantas emociones causó en ti, ya no tendrá un nuevo episodio. Aunque en la actualidad existe un nuevo Dragon Ball, sin duda esta escena aún sigue siendo lo suficientemente triste como para seguir generando lágrimas. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!